¿Dónde estará? Lo quiero ver, a mi borado que se fue y me abandonó Se fue, se fue, nunca volvió, el muy ingrato mi corazón se llevó ¿En dónde estar? Lo quiero ver, aquí en mis brazos lo quisiera yo tener Para calmar este dolor y esta pena que su ausencia me causó Ay, boradito, como te quiero, el dueño de mi alma serás Las esperanzas nunca las pierdo, de que algún día a mi lado volverás ¿Dónde estará? Lo quiero ver Aquí en mis brazos lo quisiera yo tener Para calmar este dolor y esta pena que su ausencia me causó Ay, boradito, como te quiero, el dueño de mi alma serás Las esperanzas nunca las pierdo, de que algún día a mi lado volverás De que algún día a mi lado volverás De que algún día a mi lado volverás Que algún día a mi lado volverás De que algún día a mi lado volverás Gracias.